La historia, proceso de producción, tipos de cemento, recomendaciones y ventajas. ¿Qué es el cemento para ustedes? Si yo me dijera, ¿qué es el cemento? El cemento. A mí es la base de toda la construcción, ¿no? En toda la construcción siempre se utiliza cemento y sin cemento no se puede usar. Sí, pero el cemento es un ligante hidráulico. Cuando dice ligante hidráulico es que tiene la reacción química. Que cuando yo le echo agua, ¿qué sucede? Por la reacción química, ¿qué pasa? Se endurece, va a fraguar. Entonces ese es un ligante hidráulico, que tiene una reacción química con el agua. Y como vos lo decías, es esencial en la construcción. La historia del cemento pues viene desde 300 años antes de Cristo. El imperio romano ya usaba el cemento y lo perfeccionó como un punto solar. Su nombre se debe a que se producía un concreto de color semejante a la camisa natural que se explotaba en la isla de Porto. Por eso es que se llama el cemento Porto. El proceso de producción, lo primero que hay que hacer son los estudios geológicos. Extracción de la materia frícola, trituración, pre-homogenización, molienda de la harina curva, clinterización, molienda adicionada, se empaque y al despacho. Bueno, en los estudios geológicos, lo primero que se hace pues es en el terreno. No puede ser cualquier terreno para explotar, porque se necesita de cierto material que está en el suelo para poder fabricar ese mismo. ¿Y cuáles son estos elementos? Es la piedra caliza, el esquisto y todas. Entonces, conforme a su pureza es que se va a mapear los colores, la pureza también del suelo. Bueno, entonces ahí luego sigue la extracción de la materia prima. Aquí en la extracción de la materia prima, son canteras generalmente grandes, que van haciendo un círculo para bajar. Y regularmente son cubos de 20 por 20 metros, que son los que van explotando para poder ya pasarlos a los camiones. Y después de que pasan a los camiones, pasan ya a lo que es la trituración. Aquí lo que hace es de que las piedras vienen de distintos tamaños. Cuando se explotan, más bien unas piedras grandes, unas piedras pequeñas. Y aquí lo que pasa es de que ya todas salen de un mismo tamaño, como se ve en la graja. Aquí ya va la caliza y el esquisto. Y ya después de que se pasa a un proceso de pre-homogenización. Posterior a la trituración se realiza una mezcla de las materias con base al tipo de cemento que se desea. Y se lleva a la galería. Ahí están, todo esto es como que fuera un piedrín, que es una piedra. Después de esto, en esta etapa se reducen las variaciones de la calidad del material para que esté listo para la siguiente etapa. En el proceso de almacenaje se lleva a cabo en una galera, en una gran bodega, ahí es donde se pone. Y aquí ya viene lo que es la molienda. A esta molienda se le llama como molienda de harina cruda, porque lo vuelven un polvo, las dos piedras. Entonces ahí ya está la caliza y el esquisto se vuelve un polvo fino. A este polvo fino se le llama harina cruda. Aquí todavía no tenemos nada, aquí todavía no hay cemento. Después de que esas dos piedras se vuelve polvo o harina cruda, se pasa al horno. Este es el horno de clínica, clínicaización. Dice la harina cruda pasa los hornos rotatorios, los cuales se calcinan a altas temperaturas. Se lleva a cabo reacciones químicas, seguimos viendo lo que son reacciones químicas con la harina. Se inscribe el producto que es un material gris, oscuro, conocido como clínica. El clínica es otra piedra. Se vuelve a ser otra piedra, pero esta ya es de la función de la camisa y el esquisto. Ahí están los hornos. Y aquí ya viene la molienda y el asesionado. El clínica era molida y mezclado con otras materias, como por ejemplo, gésito solar. Dando al producto final, el cemento. Ya.